Pequeños y adultos disfrutan de las exposiciones que tiene Fuerzas Armadas en la Feria de Agafán. Lo que más abunda dentro de estas exhibiciones son las fotografías que se toman en las carrocerías y con indumentaria militar, que es lo que llama la atención de la población hondureña. Y qué decir del helicóptero de policía militar del orden público, que también es una atracción para las fotografías. Y lo importante de esto es que la feria cuenta con seguridad completa para que disfrute en familia de nuestras exposiciones, así como de los demás atractivos. No, excelente, así uno puede dar cuenta realmente de lo que tienen las Fuerzas Armadas y sobre todo conocer el equipo que tienen las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y está pues todo, hemos primer batallón, INFA, el táctico con conversas especiales, tenemos recablín, todo lo que le llama la atención a la población. No, muy bien, la verdad que es un buen acercamiento para que todos nosotros podamos estar más unidos y la Fuerza Armada sabemos que siempre está con el pueblo, de verdad, gracias. No, muy bueno, muy bueno eso porque son cosas que normalmente uno no lo ve en la calle, ni tiene, o sea, lo logra ver tal vez de largo, pues, y que los niños puedan subirse y ver y compartir un poco es bonito. Así es, es el llamado a la población para que sí se la aprendan. Sí, los invitamos, ve que vengan, principalmente la seguridad la veo muy bien y todo bien organizado. Las Fuerzas Armadas siempre dice presente en todos estos actos cívico-militares porque estamos al servicio del pueblo. Colaborando con el pueblo y mostrando un poco de las actividades que nosotros realizamos, se han organizado diferentes, están por las diferentes fuerzas, Fuerza Aérea, Fuerza Ejército y Fuerza Naval, donde la población viene y participa en muchas de las actividades que nosotros realizamos. Tenemos de parte del UHR, el kiosco acá, está Recablín que está mostrando las máquinas que ellos manejan, los tanques, también tenemos la escuela técnica, el centro de estremiento, la escuela de paracaidismo, la escuela de tesón y varias unidades donde está el personal más que todo está visitando e involucrando en las actividades que estamos realizando nosotros como Fuerzas Armadas. Para Proyecciones Militares, Anelia Benítez.